Hola mi nombre es Muerde y bueno el día de hoy vamos a hablarles de una canción debut de unas chicas que estaban siendo esperadas por muchas personas, una de ellas era Naif, pues porque sabemos que quieren que reaccionen bueno no, pero vamos a hacerlo. Lo que pasa es que pues estas chicas han finalmente debutado con la canción de Eleven. Tenemos algunas cosas demasiado buenas como para decir que ha sido un debut bueno para el grupo, pero para mi hay cosas que debieron mejora y se que nunca me escucharan pero que mas da. Siento que estas chicas son hermosas, son chicas que tu dirías wow visuales, algunas de ellas no son conocidas de hecho la Booyound es la única conocida y tengo que admitir que es una chica demasiado guapa y demasiado visual. Y que bueno casi todas las chicas que han salido se me hicieron que eran de verdad menores, es la primera vez que reacciono a algo que no había visto antes, así que espero que les guste mi reacción. Uy me gusta como empieza el vídeo porque vemos como un jarrón o algo así que es de color azul pero luego cambia a un color mas oscuro, como algo así que cambia de tono. Me gusta una muy buena combinación mas la música y una manta que ya saben vuela alrededor algo que me sorprende, porque tiene como sonido ya saben egipcio entre indio un muy buen sonido, tengo que decir que un buen inicio. Esperemos que no nos defraude después. Tenemos a 6 chicas y un escenario triangular dorado en el cual podemos ver que las chicas están en la posición de triángulo, me parece que hay muchas de esas simbologías, que extraño. Aunque tengo que admitir que está demasiado bonito el escenario. Vemos a las chicas de IVE con guantes azules y de blanco, como sabemos tenemos a 2 chicas que parecen que serán las principales que son Booyound y bueno la chica rubia porque no conozco el nombre de todas las integrantes. Luego vemos pues que hay como una edición que la hacen en Sony Vegas esos lases, están bonitos, y la voz de la chica que canta igual. Parece que la chica rubia es de suma importancia en ese grupo aunque yo quisiera saber quienes son las 2 chicas de la segunda fila porque se parece una de ellas a Gisho. Luego vemos a una chica que sale en donde está la simbología del ojo que todo lo ve al parecer, también con un traje de color verde que le queda super bien, con una vincha de colores. Tengo que admitirles que esta chica tiene una vibra a Yohona como que algo de Yohona tiene cuando la cámara está lejos de ella. Luego salen todas las chicas pero se enfoca demasiado a Booyound, de verdad que Booyound se ve demasiado hermosa, porque son de esas chicas tan delgadas y que tienen cachetes redondos, con ese maquillaje se ve muy top. Ella tiene una vibra de Tiffany Huang no sé por qué pero me da esa sensación, esa vibra. Amigos esta chica de verdad es demasiado alta, pensé que era bajita porque tiene cara de una persona bajita. Luego nos enfocan a una chica de cabello negro con un sombrero rojo, amigos creo que esta chica tiene un parecido a la chica que dicen que es copia de Lisa. Me sorprende un poco, pero los vestuarios parecen diferentes a lo que hemos visto. Aunque el vestuario de esta chica no me ha gustado demasiado que digamos, como que no mucho. Creo que es la misma chica o no sé, pero tenemos a una chica que tiene el vestido de color azul, y de verdad parece muy bonita en serio. Creo que se viene la parte del rap obviamente, así que vamos a escucharla. La parte del rap no es que no me gustara pero creo que tengo que repetirla una vez más. Creo que si más o menos me gustó. Luego salen todas las chicas y vemos unos vestuarios bonitos, aunque lo que le faltaba era que pusieran otros, como para renovar. Bueno aquí vemos a otra chica una chica de pelo color marrón que también se ve bien bonita. Esperen la chica que dice oh my god se parece a una chica que conocemos creo que a Somi como si fuera la hija de Somi y Jeji no, que bonito su outfit me gustó. Me encantan las joyas que llevan, aunque creo que faltaba ponerle un poco más de escenarios, pero vamos a ver recién son 0.52 segundos. Me gusta porque sale y dice somos 1, 2, 3, 4, 5 y 6, pero me haces sentir como la séptima, jajaja me gustó porque esa parte rimó amigos, es como cuando te dicen tranquila no eres la otra. No eres la segunda y la chica le dice pero me haces sentir como la séptima ni siquiera la segunda jajaja, chiste malo, chistes malos con muerde. Me encanta ese guante azul, me gusta de todo creo que es una parte que se puede decir esto representa al grupo. Bueno ahora sale una parte que pues bueno es como una forma que las chicas hacen como un símbolo o algo así al respecto. Luego hacen como si fuera pues una pose y bueno las chicas hacen una pose y pues se derrumba y sale atrás como una chica y bueno un reloj gigante azul en la parte de atrás. Puedo decir que a la chica la han vestido de manera hermosa porque tiene unos lentes de contacto que se le ven naturales y bueno tiene como un collar de color dorado que bueno le queda demasiado hermoso amigos. Me gusta porque bueno el escenario que sale es un espejo y se refleja la chica en el agua dentro del espejo que es la chica. Me gusta muy innovador. Luego vemos a las chicas haciendo una pose que bueno es super sexy con el mismo guante de color azul. Un poco bonito aunque el escenario como que muy simple, debieron de colocarle algo más. Podemos ver a las tres chicas que son la chica rubia y bueno Booyoung y otra chica más que pues hacen un baile, el escenario de atrás me gusta, aún con las voces no estoy tan convencido pero ya saben que al último les voy a dar mi veredicto. Pues las chicas salen muy bien, y bueno ahora vemos a una chica rubia con dos colas que bueno tiene como un vestido de ángeles y vemos un escenario en el cual pues creo que está sentada en un sofá y lo que parece pues parlantes o algo atrás. Par luego verla con un traje blanco. Siento que esta chica es guapa pero sin duda el rubio no es mucho su color, creo que debieron darle más el negro, pero sigamos viendo. Luego vemos a las chicas a las tres que vimos, amigos Booyoung es bien bonita la verdad, que con maquillaje mucho mejor creo y tiene la vibra de Tiffany, no sé ustedes pero le veo la vibra mucho de mi Tiffany. Me gusta que cuando bailan pues sale la chica esta que se parece mucho a Johanna o tiene así como algo de ella y hace un paso como si estuviera apuntando a algo. Me gusta ese escenario en el que están las chicas en donde se puede apreciar que están con sus trajes en especial, que vemos como un escenario algo egipcio en mi opinión, para luego cambiar sus trajes a un color blanco. Que bueno sabemos que es como un cambio de ropa, me parece que les queda muy bien los trajes blancos, las hace más distinguidas siento yo. Pero después hay trajes que ponen pues por ejemplo una Booyoung con un traje negro y gorro morado, que no se ve nada bien amigos, se ve feo al menos de la posición en la que le colocaron. Esta chica de color marrón vemos como mueve las caderas contando 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7, wow una parte icónica eh, me gustó demasiado porque pues básicamente no vemos a idols que mueven las caderas de esa manera. Entonces ahí luego vemos a la chica creo que la misma casi en el escenario con las otras chicas ella está de negro hasta que desaparece, para que aparezcan las demás. Siento que más que Booyoung, la chica que parece el centro es la rubia, y bueno las otras chicas pues están bailando, bueno de ahí vemos como se repiten escenarios. Así que nos vamos para donde está Booyoung que la vemos como si fuera una egipcia una reina egipcia o algo así pero sin duda le queda demasiado bien. Lo malo es que la ponen con el mismo vestido, como digo tienen que variar para que así podamos notar más visualidad y variedad. A mi me sorprendió un moviendo y bueno porque ella es menor pero bueno igual se le vio sexy, bueno luego la parte del rap como que si no me gustó mucho y eso que me gusta el tono nasal de la chica. Luego tenemos ya casi finalizando a unas chicas bailando en el mismo lugar pero como unas cosas que caen de arriba, tenemos ya por fin un cambio de ropa que es todas de negro pero creo que esta escena no la hemos visto. Eso si amigos las chicas se ven bastantes menores, porque se ven bien jóvenes a eso si, no se que edad tengan las chicas pero visualmente muy bonitas. Bueno tenemos puntos positivos porque este grupo para no ser de una empresa de las 4 grandes pero que si con una empresa que ha tenido a una potencia como Sistar, entonces pues empezó con 7 en tendencia. Y tenía al momento que lo vi como 6 millones, entonces fue un debut exitoso, vamos a ver ahora que ya pasaron horas que bueno debe de ser más. No ha subido mucho porque tiene 7 millones pero ojo subió a 6 en tendencia de música, algo que está muy bien para un debut sin tanta promoción. Bueno amigos ahora vamos para el tono vocal, siento que Bo Jong tiene una voz bonita y las demás chicas también, pero saben aún no siento a la main vocal, cosa que es un problema porque uno quiere escuchar esa main vocal. Pero ya pronto veremos como avanza el grupo y quizás si escuche al menos yo a una main vocal, para mi, visualmente todas hermosas, como siempre las chicas coreanas son hermosas son arte se ven hermosas, todas y me sorprende se ven demasiado jóvenes. Pero hay algo que no me gustó es la poca inversión en los vestuarios, algo que tampoco me gustó es que no cambiaran muchas cosas como el vestuario de Bo Jong Dens y de las chicas, falto un poco más de presupuesto. Amigos esto es todo por el vídeo, pues de hecho el vídeo no es hecho con odio amamos a todas estas chicas hermosas y diosas del cacapop en este caso bueno chicos hermosos jajaja pasivas. Por favor miren el vídeo completo que eso me ayuda demasiado a mi y bueno vean mis vídeos dentro de su casa por favor, solo salgan de casa cuando sea necesario, pero en si vean mis vídeos dentro de casa y no afuera. No seas cobi idiota amigo, te quiero mucho y eres hermoso o hermosa. Eso es todo por el vídeo de hoy, déjame tu like, déjame tu me gusta, déjame en la caja de comentarios que es lo que piensas del tema amigo o amiga. Bueno amigos díganme que cosas les gustaría que pongan en el siguiente vídeo porque me voy quedado sin ideas, díganme, que les pareció el vídeo. Yo siento que fue un vídeo bonito pero que no era guau pero son chicas que recién inician así que esperamos un poco más de las chicas pero tuvo un inicio demasiado bueno. Pero les faltó más presupuesto creo yo pero inician así que bueno esperamos un poco más, aunque no ha sido malo, si faltó una buena linea de rap. Creo que necesitan practicar pero pues hay muchos grupos que son malas en el rap pero necesitamos un vocal fuerte esperemos que el grupo con el tiempo pueda darnos más y más. Igual son chicas que visualmente guapas y tengo que decirles que se ven muy niñas eso si me preocupa pero pues igual les deseamos lo mejor al grupo. Les pido por favor que comenten para chismear entre nosotros y no salgan porque es pandemia, solo cuando sea necesario. Gracias. 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 Gracias.